Bueno, aquí tengo a mi hija de 15 años y primera vez cortando un aguacate queriendo hacer su ensalada favorita que es aguacate con tomate, sal y limón como un guacamole ¿Quieren conocerla? ¡Qué belleza! Hágale más duro más fuerte ¡No! ¡Auch! Como que pensó que era de meter gol en algún sitio y no pero bueno, le sacó del aguacate después tiene que tú mismo limpiar ya este está mejor, muy bien entonces para esta receta tan facilísima que si hubiera prendido de más pequeñas, mejor dicho pero no vayas a poner lo que está morenito, mi amor ya está sacando ya saco eso no, eso está bien me refería a esta parte negra de ahí que se habrá ido algo de comida con negro, ¿no? no y a ver muy bien ya está lista casi para... ¿ya? no, esta era de aguacate me refería entonces cuando ya está el aguacate picadito así lo que tenemos que hacer es picar el tomate y ahorita vamos a ver cómo lo hace, ¿no? ahora nos vemos ahora seguimos con el aguacate miren el resultado miren el resultado esperen que agarro un tenedor ese es el resultado para su estudio de fiebre amarilla gracias a su estudio bueno, no está tan... ok, el otro vamos a ver cómo lo hace muy bien wow, perfecto mejor alineado ni yo lo hubiera hecho muy bien estás lista para prepararte una ensalada, mi amor por lo menos en 15 años picando su... bueno, no, mentira cuando era... cuando era de 3 años miren este y este es el que siempre anda atrás de ella y... cuando tenían 3 años sí que se preparaban ellos mismos su ensalada iban a la nevera cogían aguacate, limón y se troceaban su propio tomate pero luego la... yo qué sé el no dejarlos participar en la cocina a lo mejor se hicieron más flojos pero ahora miren, ahí están después de... de... de 12 años ella está aprendiendo a cocinar exacto ¿quieres que te conozcan? ¿quieren que te conozcan? ¿cómo? porque va para mi... ¿qué? no creo que es el... ¿quieres que te ponga? nada, mi amor ¿qué? sí, dime ok, en cambio este es mi hijo ya me dañaste el vídeo, amor el que vieron hace rato es mi hijo que sí le gusta cocinar y por ahí se hace una carne que... riquísima deliciosa para chuparse los dedos que otro día les indico cuando esté con ganas de hacerlo ¿ok? mamá y ahora este mi hija algo está queriendo hacer piensa que el tomate es una rosa que abre pétalos y no sé pero bueno total que la ensalada se la va a comer ella también o sea que nosotros igual porque hay que agarrar el tomate así eso así ya mismo, mi amor eso así cuando tu hermana aprenda a cortar un tomate agárrelo así con su palma, mi amor eso así y de ahí cortas brava así muy bien así eso así ajá y la cosita dura la tienes que tratar de sacar ¿ok? la que va en el centro del tomate yo no sé esto del tomate alrededor tiene tomate todavía ella como que fuera un rich chef quiere desperdiciarme los alrededores del tomate y ahí está perfecto y eso pues wow ahora miremos si puede cortar un limón no mentira limón si puede cortar pero miren su su trabajo ahora sí que se ganó ahora sí como dice el dicho que se ganó el pan de cada día el pan de cada día con el sudor de su frente puro trabajo y ahora traemos el limón ahora ya está cortando el limón lo que hacemos antes espera antes de nada el orden para que quede con su sabor delicioso es sal entonces esto lo voy a hacer yo porque sal así así un poco de sal luego el aceite de oliva ¿esta? ajá que me caiga todo mejor aceite así around 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 you move around move around you're not going to move eso así don't worry don't worry ya así muy bien muy bien y por último el ingrediente principal bueno no el principal todos son principales aquí pero el que le va a dar ese saborcito delicioso al limón con sal ¿no? no el limón y luego pues ya está nuestra ensaladita al menos la que le gusta a mi hija esa es su ensalada preferida y muy sana muy sana y la aprendió a hacer eso es lo más importante wow no sé qué va a pasar hoy día como que el atardecer fue rojo claro era porque mi hija iba a aprender a hacer su ensalada de de aguacate con tomate la próxima vez le enseño a hacer guacamole y y pues nada eso fue todo por hoy qué más va a hacer va a hacer su su chicken breast chicken su chicken apanado ¿no? y con esa ensalada entonces cuando terminemos les hago otro video para mostrarles cómo quedó y con esa ensalada y con esa ensalada